Es habitual verle luciendo ropa deportiva de inspiración hip hop, pero Iggy Aselia ha cambiado radicalmente de registro para la portada y un espectacular editorial en la revista Remix en la que despliega su lado más sexy. La publicación de moda de Nueva Zelanda ha conseguido que la estrella pose por primera vez en topless, dejando atrás su timidez en un especial de la edición Beauty and Lux otoño 2016. La joven deja poco para la imaginación en una sesión que sin duda hará las delicias de sus millones de admiradores y que se publica en la próxima edición. En las imágenes Iggy no lleva mucha ropa, pero eso sí, la que se pone está bien escogida y es que embajadora de todo un continente, la cantante australiana luce prendas de diseñadores y marcas neozelandesas como Helen Cherry, Kate Sylvester y Sam Bessie. La portada y el editorial llegan poco después de conocerse que la estrella ha tenido que posponer su boda con el jugador de basquetbol estadounidense Nick Young por las apretadas agendas de los dos, según justificaba. Si bien después se conocía que el deportista ha sido acusado de acoso sexual, si la boda nunca llega a suceder, no le será difícil a Iggy conseguir un novio nuevo.